El cine mexicano en los años 70s y principios de los 80s fue muy criticado porque este cine era demasiado gráfico. De hecho, tomó varias historias con hechos verídicos, hechos reales y las hizo películas. Pero estas películas, además de tener argumentos demasiado fuertes, tenían también imágenes demasiado gráficas, mucha sangre, mucha violencia, y por eso este cine se llegó a criticar muchísimo en esta época. De hecho, varias películas fueron consideradas como tabú y prohibidas por algún tiempo. De hecho, hay películas que se hicieron en los 70s y prácticamente se estrenaron hasta los 80s. Pero, ahora, la revolución del cine ha sido demasiada y ya podemos ver cine de muchísimas vertientes y temas muy diferentes, inclusive muy, muy perturbadores. Y es por eso que ahora estas películas que antes se satanizaron, ahora son películas de culto. Que por lo menos los fanáticos del cine no nos podemos perder, y mucho menos siendo mexicanos, ya que es parte de nuestra cultura. Y es por eso que hoy continuamos con esta pequeña saga de películas perturbadoras mexicanas, pero de muy buena calidad. Hoy en el Alep, siete películas muy perturbadoras, pero de excelente calidad. Bienvenidos y comenzamos. Antes que nada debo aclarar que estas películas sí son perturbadoras. La historia en sí es perturbadora de cada una de estas películas, pero también son muy gráficas. Pero también son muy bien llevadas y son muy realistas. Además de que prácticamente todas son basadas en hechos reales. Y bueno, entrando en materia, en el número 7, una película del señor Felipe Casals. Realizada en 1976, las poquianchis es la historia de dos hermanas que se decían empresarias. Pero estas hermanas tenían pequeños bares donde tenían a mujeres reclusas. Y esto solamente es el preámbulo al infierno que después conocimos todos prácticamente en este país. Estas mujeres, este par de mujeres, tenían encarceladas a varias mujeres de origen muy humilde que por su ignorancia que por su ignorancia no levantaban la voz o escapaban. Pues bien, aquí comienza esto del trato de blancas que tenían este par de mujeres. Y no solamente eso, el maltrato que tenían contra estas mujeres era brutal. Las dejaban sin comer, sin bañarse, bueno. Las sobajaban hasta lo más hondo, hasta llegar al mismo infierno. Esta película es demasiado gráfica, es demasiado fuerte y sobre todo es muy, muy verídica. Te invito a verla, pero con una mente muy abierta porque sí te va a dejar un poco traumado, ya que simplemente el saber que es una película verídica te pone a pensar demasiado. En el año de 1985, Felipe Casals nos regala la película Los motivos de luz. Una película de una temática muy, muy fuerte, una película que sí te deja perturbado y hasta decepcionado del ser humano. En esta película, Luz es una mujer demasiado, demasiado humilde, pero dejemos un lado lo humilde, demasiado ignorante, inclusive con ciertos problemas mentales. Esto hace que Luz se enfrasque en relaciones turbias, hasta que llega la que sería su pareja de años con la cual tiene varios hijos. Lamentablemente, Luz no sabe cómo llevar esto de su pareja y su suegra y los traumas que éstos le van causando. El inicio de la película de por sí ya es traumante, ya que vemos a una luz que está siendo golpeada y una casa que está llena de pequeños niños inconscientes. Esto, nuevamente, el preámbulo de una historia muy, muy tétrica, muy, muy perturbadora y que nos lleva a querer entender los motivos de esta mujer. Que a final del día nunca sabemos quién cometió los atroces actos que vemos en esta película. Los motivos de Luz es una muy buena película, muy bien llevada, grandes actuaciones, pero muy, muy perturbadora. En el año de 1976, el director Jaime Humberto Hermosillo nos regala La Pasión según Berenice. Esta película se centra en Berenice, una mujer ya de edad madura, la cual ha vivido de una manera casta, por así decirlo, pero que conoce a un hombre el cual despierta sus sentimientos carnales y pasionales. Esta película nos empieza a llevar por un viaje a través de la pasión que puede llegar a sentir esta mujer. El argumento es muy bueno, ya que esta mujer, al llevar una vida, digamos, monótona, al conocer a este hombre es un revulsivo tremendo, ya que este hombre la lleva a hacer cosas que tal vez en su momento para Berenice eran inimaginables. Una película muy buena, psicológicamente la película también es muy buena, ya que nos hace entender qué es el amor, qué es la pasión y sus diferencias. La Pasión según Berenice es una película muy bien llevada, con una temática muy buena también y también con muy buenas actuaciones. En 1974, el cine mexicano estrena una muy buena película, Fe, Esperanza y Caridad. Esta película son tres pequeños cortos de tres directores muy buenos de nuestro país. Alberto Bojorquez, Jorge Fons y el maestro Luis Alcoriza nos regalan tres muy buenas historias. Estas historias que hablan muchísimo de la idiosincrasia del mexicano, de lo que creemos y de estas ausencias de amor que a veces queremos llenar con idolatría, con dioses, bueno, etc. En Esperanza, Fe y Caridad vamos a ver esto, vamos a ver que una mujer por fe puede llegar a irse prácticamente hincada haciendo una manda para ver a su santo. Aquí lo perturbador son las penurias por las que pasa en este camino. La esperanza que siempre tenemos de encontrar a un Dios vívido al que le pudiéramos hablar, y la caridad que siempre se necesita o siempre se pide en ocasiones en este país. Los tres cortos son de muy buena hechura, muy bien llevados y un poco perturbadores, tal vez por la ignorancia que nos muestra, pero también nos muestra la belleza de la fe y de los sentimientos, la idiosincrasia del mexicano. Felipe Calzalz nos regala una película de una temática muy fuerte en el año de 1986. Esta película fue de las que para mí fue un poco más difícil de encontrar, ya que no tan fácilmente está en las páginas de cine, y es un poco más estarla buscando. Las humilladas o las inocentes es una película con una temática muy, muy fuerte. Esta película se basa en una historia verídica chilena, donde algunas monjas en un convento salen a pasear, pero son atacadas por un grupo de enfermos. Esto es el preámbulo por todas las penurias que tiene que pasar este grupo de monjas. Esta película adaptada claramente a México un poco, pero creo que también fue muy, muy tipo latinoamericana. La película es fuerte de temática, imágenes fuertes nuevamente, pero que también nos hace ver estos defectos, estos problemas de el clero de una gran, gran manera. Como lo comentamos en alguna ocasión, aunque el padre Amaro fue la única que ha sido nominada a un Oscar, estas películas ya nos habían dejado esta huella en los años setentas y ochentas. Esta película es una de estas, ya que estas monjas nunca tuvieron el apoyo del clero, inclusive los sacerdotes prácticamente las humillaban y prácticamente les decían que ellas se lo habían buscado. Y esta película, lamentablemente, fue muy censurada cuando pudo haber sido o haber tenido muchas nominaciones, porque es una muy buena película, y te digo, un poco difícil de encontrar, pero si la encuentras, vale mucho la pena. Las humilladas es una película adelantada a su época, que por lo cual no tuvo la difusión que debió haber tenido. La viuda negra es una película del maestro Arturo Ripstein. Esta película se realiza en 1977, pero, lamentablemente, se estrena hasta 1983. Nuevamente, la censura no dejó que esta película llegara a más. Y nuevamente, hablamos en su momento del crimen del Padre Amaro. Esta película, la verdad es que es de temática más fuerte y más gráfica, pero que sinceramente no le pide nada a estas películas del clero. En esta película vemos a una mujer que ayuda a un sacerdote, pero, lamentablemente, el sacerdote se empieza a enamorar de esta mujer. Todo el pueblo prácticamente la ataca, el sacerdote la defiende, inevitablemente entran en una relación. El final es maravilloso, es perturbador, y también la película nos muestra las aberraciones, las perturbaciones que tiene el ser humano en su mente, y sobre todo lo descarado y lo cínico que puede llegar a ser, inclusive, hasta dónde puede llegar por difamar a alguien. Inclusive, al final de todo, aunque el sacerdote fallece, al pueblo pareciera no importarle, y el pueblo pareciera estar muy a gusto con sus pecados. Esta relación simplemente destapa una cloaca horrorosa que había en este pueblo. La película es muy buena, las actuaciones son muy buenas, la dirección es muy, muy buena. Esta película es altamente recomendable, y nuevamente lo reitero, si esta película no hubiera tenido esta censura, estas prohibiciones, y lo difícil que era hablar del clero en décadas pasadas, esta película debió haber tenido muchísimas nominaciones, muchísimos premios, o por lo menos ser mucho más valorada. La viuda negra es una maravillosa película que nos abre mucho los ojos, o nos abrió mucho los ojos en su momento, ya que es una película verídica de lo que pasa muchas veces dentro del clero, y que se censura, se censuró, y se censurará por muchísimo tiempo, lamentablemente. La última película de la que hablaremos hoy es una película de 1976, la cual se llama El Apando. Esta película es basada en un libro de José Revueltas. Este escritor, al ser acusado de comunista, es encarcelado en Lecumberri. Lecumberri, la cual tenía la fama de ser la peor cárcel que había en México. Pues bien, El Apando son las vivencias y lo que vio este personaje en esta cárcel. La película es dirigida por Felipe Casals nuevamente, el cual nos regalaba este tipo de películas de temática fuerte y muy, muy gráficas. En esta película vamos a ver todo lo que eran las miserias por las que tenían que pasar los reclusos en esta cárcel, y que muchos iban injustamente. Aquí Felipe Casals nos muestra cómo había muchas personas que por ideología estaban encerradas aquí, claramente mezclados también con hombres que sí eran malos y que sí eran delincuentes. La película, nuevamente, temática muy fuerte, gráfica y sobre todo muy, muy dolorosa, ya que llegamos a ver el sufrimiento, las carencias y cómo la justicia llega a crear también culpables de donde no. La película es buena, vamos a entender también lo que eran las cárceles de esa época y sobre todo muy buenas actuaciones también. Te invito a ver El Apando, es una buena película y vas a entender un poco lo que fue la peor cárcel que ha habido en nuestro país. Te invito a ver estas siete películas que en su momento fueron muy, muy censuradas, que son un poco perturbadoras, pero para lo que vemos ahora creo que ya las podemos ver de una manera más tranquila y con una mente más abierta, entendiéndolas de una mejor forma. Tienen su contenido gráfico, pero la narración y la dirección son muy buenas, inclusive en algunas la fotografía es muy, muy bonita. Así también como la música. Te invito a ver estas siete excelentes películas mexicanas, verás que no te vas a arrepentir, con temática verídica y muy, muy fuerte. Con tus likes y tus comentarios me ayudas muchísimo para seguir creciendo y sobre todo con tu suscripción, ya que así seguimos manteniendo este espacio para los que adoramos, queremos, amamos el cine en todas sus expresiones. Esto fue Lalev. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.